Familia de la Semana de los Bombarderos, ya se hace habitual que todas las temporadas tenemos que arrancar la misma primera semana con una entrevista con la voz de los Yankees en español Ricky Ricardo, este es mi padrino dentro de los Yankees de Nueva York. Señores, ya está aquí con nosotros Ricky, vamos a arrancar por preguntarte, Ricky, primero cómo te sientes, cómo has estado cómo entras a esta nueva temporada detrás de los micrófonos de los Yankees de Nueva York. Bueno mi hermanito, gracias a Dios, todo bien, pasamos los 99 días del lockout, preocupado por si íbamos a estar aquí o no pero gracias a Dios todo se enderezó, el pacto se hizo y aquí estamos para 162 partidos de la mejor franquicia en todo el deporte americano que son los Yankees de Nueva York. Si te digo que no estaba preocupado durante los meses de febrero y al principio de marzo cuando no se veía una solución a este problema, te estoy mintiendo si te digo que no estaba preocupado pero todo se dio y estamos aquí, el Yankee está llenándose todos los días como en los tiempos antes y si Dios quiere no regresa ninguna restricción por la pandemia y podemos terminar una temporada completa y sin interrupción. Mira, yo te quería preguntar, antes de entrar en tema de los Yankees, en temas tuyos, que en la otra entrevista hablaste mucho de tu carrera yo te quería preguntar, cuéntale un poquito a la gente cómo tú te preparas para un juego de los Yankees cuál es tu rutina de trabajo, cómo tú te preparas para hacer esto. Bueno, como ven aquí, yo llego tres horas, más o menos tres horas antes del comienzo del partido ambos equipos obviamente mandan las notas del día y Major League Baseball, aquí les enseño Major League Baseball nos manda las estadísticas completas de todo lo que está pasando en las grandes ligas no somos tan inteligentes como algunas veces suenan en el aire los locutores estas notas que tenemos aquí, las notas de los Yankees, las notas de las medias rojas de Boston los equipos al último detalle, nos dan toda la información necesaria, sobra información para conversar durante la transmisión y obviamente dar lo que está sucediendo en el terreno de juego pero yo me preparo, yo tengo mi libro que lo lleno personalmente todos los días todo el mundo tiene su propio estilo, cada locutor tiene su propio estilo yo tengo mi libro de 162 juegos del gran Bob Carpenter, que es la voz de los nacionales de Washington él hace este libro y se lo vende a todos los otros locutores, el gran Bob Carpenter pues esa es mi rutina, yo llego tres horas antes, algunas veces paro en el clubhouse a saludar a los muchachos la rueda de prensa del manager, no lo hago todos los días porque, tú sabes cómo es la cosa el que se ve todos los días empieza a apestar después de un ratito, ¿no? entonces yo cada tres, cuatro días bajo, saludo a los muchachos, los peloteros algunas veces aprecian su privacidad y verte todos los días, para mí es una cosa, yo le doy su privacidad, su espacio paso a escuchar a Aaron Boone y entonces subo, si tengo alguna amistad o alguien que quiero conocer en el clubhouse puesto, hace ya dos años, como usted sabe, no hemos tenido la oportunidad de entrar a los vestuarios, a los clubhouses, este año por ahora, porque eso podría cambiar pero por ahora tenemos la oportunidad de entrar en los clubhouses si llega un Yuli Guriel, por ejemplo, o llega el equipo nacional de Cuba, las medias blancas de Chicago entonces hago 15, 20 minutos para bajar abajo y saludar a Abreo y a Moncada y a los peloteros hispanos y a los peloteros que uno tiene una buena relación y una amistad pero esa es mi rutina para cada partido desgraciadamente por la pandemia ya no viajamos para los juegos de afuera ya esos días se acabaron porque la compañía de la emisora de radio dijo bueno, ya vimos que es posible transmitir estos juegos de afuera por remote, pues ahora vamos a ir a un estudio que nos han hecho en la emisora con las pantallas y todas las ventajas de las señales, las cámaras diferentes todo lo que manda MLB, pues vamos a hacer los juegos de afuera desde el estudio en el Bajo Manhattan lo único que voy a extrañar obviamente es visitar las otras ciudades en el béisbol pero a la misma vez tengo la ventaja que no tengo que empaquetar una maleta puedo en los días libres, puedo irme para mi casa en la Florida y pasar un día con la familia para que el perrito no se olvide quién es el dueño como todo eso, pues tiene sus ventajas y también son cosas que voy a extrañar de visitar a Chicago, visitar a Texas por ejemplo pero esa es la situación que hay desgraciadamente como mencioné, me da chance entonces de ir directamente a dormir en mi cama aquí en New Jersey y cuando tengo el día libre puedo dormir en mi cama en la Florida ahora, fíjate, tú hablabas de lo del tema de no viajar más con el equipo además de que tú mencionabas la familia, que tu perro sepa quién eres ¿cómo ha sido para ti difícil este trabajo en la parte familiar? que uno está lejos de la familia tanto tiempo es muy difícil en el ejemplo mío, por ejemplo, mi señora trabaja en Filadelfia yo la conocí en Filadelfia, yo soy la voz de los Filadelfia Eagles pues ella sigue trabajando los 7 días a la semana en Filadelfia cuando comenzó la pandemia, o vamos a decir, mejor dicho, antes de la pandemia en su trabajo que es abogada de inmigración del gobierno federal la tenían en Newark pues entonces estaba ella en New Jersey vivía en el apartamento conmigo estábamos juntos durante la temporada y en el invierno los fines de semana yo estoy en la Florida los fines de semana ella coge el avión va para su casa, yo la recojo los viernes la devuelvo el lunes por la mañana pero ahora cerraron la corte de inmigración en Newark la más cerca es Filadelfia donde la conocí, tuvo que regresar a Filadelfia entonces tenemos apartamento en Filadelfia apartamento en el norte de New Jersey y la casa en la Florida alguna vez se pasan 2, 3, 4 semanas sin yo poder ver a mi señora aunque está solo a 90 millas pero con el esquedo es de béisbol como es todos los días, todos los días, todos los días el esquedo es de ella que es de lunes a viernes en la corte y los fines de semana en el hospital de los niños donde sirve como traductora ¿no? para poder levantar un poquito ya tú sabes como la situación está hoy en día pues pagamos el precio de algunas veces no poder estar juntos por eso para nosotros es tan especial las navidades, año nuevo el Thanksgiving todos esos días de fiesta al final del año porque aquí no se pasa ni el 4 de julio junto no hay barbecue ni nada de eso no, no, no hay fuegos artificiales los fuegos artificiales son cuando yo tengo si por ejemplo tengo un juego de día y puedo salir de aquí a las 4 y media a las 5 de la tarde bajar a Filadelfia y cenar con mi señora y pasar un rato pero tener que volver por la mañana porque tengo juego el próximo día no es fácil no es fácil pero de cierta forma Dios nos da una oportunidad de ser lo que queremos hacer no estamos trabajando construcción ni estamos recibiendo un cheque de un employment nos han dado la oportunidad de trabajar en algo que yo amo igual que usted y se hace el sacrificio ahora vamos a hablar de estos Yankees como hicimos la pasada temporada y que por cierto yo ese programa que está en nuestro canal Ricky predijo muchas cosas que pasaron te voy a mandar después los clips si, si muchas cosas que pasaron hablemos de estos Yankees que es lo que más te gusta de este equipo actual bueno de este grupo lo que más me gusta que más me gusta me gustó que extendieron el contrato del manager de Aaron Bull vamos a empezar por ahí porque creo que de la forma que que se está jugando el béisbol en el día no hay dirigente si no es Dusty Baker o un Tony La Russa o por ejemplo un Box Show Volta con los Mets que son de la vieja guardia no hay manager hoy en día que pueda llevar al equipo y actuar como los dirigentes de años atrás porque todo se va a hacer ahora en la computadora en el departamento de Cybermetrics es decir los analíticos todo eso le mandan el reporte básicamente le mandan el reporte al manager con la alineación diaria vamos a hablar claro ese es el béisbol moderno me gusta un par de cosas de este equipo hay veteranos aquí que ya están cansados de perder hay veteranos en este equipo que han pasado por la candela y saben lo que es necesario para levantar y si Dios quiere traer la serie mundial número 28 a esta gran franquicia me preocupan un par de cosas como estuvimos hablando fuera del aire DJ LeMahieu Gleyber Torres son dos segundas bases que deben jugar todos los días un hombre como DJ LeMahieu para mí es el mejor pelotero el mejor bateador que tiene esta franquicia tiene que jugar todos los días ayer jugó tercera base él no es un tercera base Josh Donaldson es un tercera base tiene que jugar ahí todos los días o la gran mayoría ¿no? pues yo no sé cómo se la va a jugar Aaron Boone de tratar de buscarle 500 turnos al bate a cada uno de este grupo porque cada uno de este grupo se debe tener su posición diaria va a ser difícil ese va a ser el trabajo más complicado en mi opinión para Aaron Boone de día tras día pero tienen una buena rotación de abridores déjeme decir que de la forma que se desenvolvió Néstor Cortés el de Jaya Lía mi hermanito de Jaya Lía el año pasado ya eres parte de la rotación y una parte importantísima como quinto abridor siguió lanzando de maravillas en el campo de entrenamiento Néstor Cortés le da el lujo a los Yankees de no tener que regalar o tener que cambiar alguno de los prospectos grandes que tienen por un lanzador que puede o no puede ser que pueda lanzar en hoy es muy difícil llegar de otro equipo algunas veces y tener éxito en esta ciudad es mucha presión mucha presión cuando uno llega de Cincinnati o un lugar como Kansas City llegar aquí y lograr ser un estelar en Nueva York Néstor Cortés no le ha afectado eso y le da a los Yankees un abridor que está ahí cada cinco días te va a dar un buen esfuerzo y no tienen que entonces usar las piezas que tienen en las ligas menores los abridores me encanta el bullpen para mí es mejor en el béisbol hemos visto que en los primeros dos juegos una entrada cada uno y cada uno viene y es 1-2-3 y Aroldis Chapman que está en el último año de su contrato que el misil cubano creo que todavía quiere demostrar que le queda mucho en el tanque de gasolina ya lo hemos visto lanzar de maravillas par de veces al comienzo de la temporada lo que me preocupa es lo que debe preocupar a todo el mundo en el béisbol mantenerse saludable la salud de los peloteros Aaron Judge el problema que tiene con el contrato yo no sé si a mí me dicen aquí aquí hay 213 millones de dólares por jugar 7 años y ya yo tengo 30 años de edad como lo va a cumplir él en unos cuantos días yo no le digo que no se está tomando el riesgo Aaron Judge esto es una ruleta que se la está jugando que tenga una buena temporada y que pueda pedir hasta más dinero se la está jugando si algo le pasa si Dios no quiere que se lesione o que tenga una temporada menos de lo que se esperaba y que los Yankees digan bueno los 23 que te ofrecimos ahora es menos esa es la preocupación que tenemos con el juez que en sí es la cara es el Derek Jeter de este grupo es la cara de la franquicia el número 99 veremos a ver ahora tú crees que con la situación de que de que él bueno declinó esa oferta ese rumor que realmente no es un rumor es algo como que se cae la mata de que lo pudieran haber nombrado capitán de los Yankees eso no va a suceder esta temporada pudiera ser todavía yo lo dudo no quieres nombrar un capitán que no está seguro si va a estar ahí el año que viene si se hubiera firmado el contrato si hubieran yo creo que la ceremonia era aquí está el contrato firma y aquí está la C para que te la pongas en el uniforme desgraciadamente no se dio en sí sin tener la letra él en sí es el jefe del clubhouse es el capitán sin nombrarlo oficialmente es el líder de este grupo ya que Brett Gardner no está aquí que era el Yankee con más años en el roster ya que el veterano Gardner no está aquí creo que le da la oportunidad y Zabatia no está aquí tampoco le da la oportunidad a Judge de él mismo solito sin tener que nombrarlo pararse al frente de este grupo y decir yo soy el líder de este equipo como lo ha estado haciendo muchas veces de manera no oficial sabíamos que el año pasado hizo esa reunión con los jugadores donde se molestó de cierto modo aquí hay que empezar a ganar y el equipo respondió ayer vimos una cosa interesante cuando Marinacci salió a hacer su debut en Grandes Ligas no daba un strike pero salió Anthony Rizzo de primera base y fue como que le dijo unas palabras mágicas a Marinacci y Marinacci cambió por completo que te parece a ti la figura de Anthony Rizzo ante los Yankees porque los Yankees convirtieron en una prioridad en la temporada muerta firmar a este jugador bueno la prioridad en primera base antes que nada era Freddy Freeman de los bravos Atlanta que ya sabemos acabó en los Dodgers también tenían interés en Matt Olson en primera base de Oakland que acabó entonces en el puesto de Freddy Freeman con Atlanta cuando no se pudo dar el contrato con Freeman ni el cambio con Olson Rizzo sabía que en algún momento el teléfono iba a sonar y era Brian Cashman le dieron un contrato de buen dinero dos años tiene una salida de un escape Rizzo después del primer año este pero 16 millones la defensa de Rizzo el bate ya tiene par de honrones y claves en el Yankee Stadium en el swing de Rizzo magnífico pero es un líder es un veterano que sabe manejar la situación como lo vimos ayer con el novato Marinaccio para mí era Luke Voigt vamos a hablar claro Luke Voigt le encantaba ser yankee fue el líder de honrones en la temporada de 60 juegos en el 2020 pero ya Luke Voigt defensivamente no es ni la chancleta dicho de nosotros ni la chancleta de Anthony Rizzo y Luke Voigt también se ha lastimado mucho y ha perdido muchos juegos mucho tiempo fuera del line up Luke Voigt para mí tener un Rizzo bate zurdo que es clave en esta alineación bate zurdo con el guante ni se diga y es líder y ayuda en situaciones como esas que se dieron ayer bueno para terminar Ricky esta temporada ¿tienen los yankees todo lo necesario para competir y terminar de primer lugar del este de la americana por encima de Boston Toronto y los Reyes? yo creo que si la clave va a ser entre Toronto que yo creo que son los favoritos vamos a hablar claro la mayoría de los supuestos expertos tienen a Toronto como los favoritos en la división Tampa yo no se como se la juega pero todos los años están en la pelea cambia suerte eso es algo increíble lo que hacen Boston lo que estoy viendo es que el bullpen es una preocupación Chris Sale está al fuera un par de meses ahora al comienzo de la temporada también lo va a afectar que es el as de la rotación pero creo que va a pelear hay cuatro equipos en el este yo me interesa ver Toronto que llega aquí mañana estamos hablando en un domingo Toronto va a llegar aquí para una serie de cuatro mañana todos tienen a Toronto como favoritos pero yo digo espérate dejaron ir al ganador del premio Cy Young a Robbie Ray se le fue Marco Semien el segunda base que una producción el año pasado Marco Semien estaba en la conversación en la conversación del MVP de la liga americana como van a reemplazar a Semien en segunda esa producción y el ganador del mejor lanzador el Cy Young en Robbie Ray trajeron aquí Kucci Gaussman José Berrío veremos a ver Manoa para mí el joven cubano Alex Manoa puede ser el que dé el próximo paso y posiblemente cuando se acabe esta temporada Manoa sea el mejor lanzador que tiene Toronto tiene ese tipo de material el joven cubano Alex Manoa para contestarte la pregunta si los Yankees tienen el material para pelear ganar la división va a ser difícil porque hay cuatro equipos fuertes en la división el que más machuque a Baltimore es el que va a ganar el año pasado quien vino aquí y nos mató a nosotros los Orioles le ganaron tres de cuatro en el fin de semana de Labor Day me recuerdo como si fuera ayer Baltimore le jugó el mejor béisbol dentro de la división a los Yankees el que abuse de los Orioles mejor del grupo puede ser porque uno uno tras otro un poquito más un poquito menos el que le gane más a los Orioles y que mejor juegue béisbol Interliga los Yankees tienen que jugar con la central que es la división más floja de la nacional Pittsburgh Cincinnati equipos como ese el equipo del este que mejor juegue contra la central de la nacional y los Orioles en su propia división ese es el que va a ganar oye pareciera como que Ricky sabe que esto va para YouTube dicen que en YouTube funcionan muy bien los títulos así polémicos y ya yo creo que tengo el título el que más machuque a los Orioles gana el este de la liga americana Ricky para despedirnos planes profesionales y cuéntanos un poquito lo que está haciendo además de los Yankees y donde toda la gente que vean esta entrevista y nuestros seguidores con la vacina te pueden seguir y pueden saber un poco más allá de tu trabajo como narrador de los Yankees obviamente la voz de los Yankees en español que se escucha no solamente por la radio pero cada juego en MLB.com si están en el área del noreste en 1010 Wins que es la emisora de noticias de Nueva York pero ahora tienen un website en español 1010wins noticias.com hay un botón para oprimir y escuchar a los Yankees y los Mets en español somos de la misma familia la aplicación la aplicación de Oresi que es la compañía A-U-D-A-C-Y Oresi pueden descargar la aplicación de Oresi que es la compañía que tiene más equipos en todas las grandes ligas Boston Nueva York hay muchos muchísimos nos pueden escuchar por ahí en el invierno cuando empiece la temporada de la NFL soy la voz en español de las Águilas de los Philadelphia Eagles ahí como te pueden oír y ahí nos pueden escuchar por NFL.com hay varias aplicaciones también que que pueden eh sintonizar las las transmisiones de las Águilas en español y si están en por ejemplo en Miami Fort Myers en el noreste la voz de varios comerciales de concesionarios de automóviles que es algo que yo hago yo tengo como 10 car dealers que yo le hago a los comerciales gritando venga que a comprar su nuevo modelo a fulano de tal yo sé porque lo oí el otro día si 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 cuando estaba yendo a Fort Myers a cubrir a los a los Twins ahí estoy en varias ciudades en toda la Florida y el noreste vendiendo automóviles por el radio Ricky muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy quiero que sepas que de verdad es un privilegio cada vez que te puedo entrevistar y que te quiero muchísimo y te dejo para que seas tú el que te despide de toda la gente bueno no la obligación cada vez que él está aquí la obligación es mía de no solamente hablar con él pero si tuviera que dejarlo dormir en mi cama lo dejo porque mi casa es tu casa un saludo a todos que están escuchando y viendo esta entrevista apoyen a este muchacho apoyen a todos los hispanos especialmente nuestros nuestros hermanos cubanos patria y vida siempre adelante con los yanquis y adelante con todo lo que haga alfre muchísimas gracias gracias gracias